La causa de todas las catástrofes de hoy en día es la superpoblación. Tenemos el orgullo de presentar el remedio práctico para el problema más grave de la humanidad. ¿Preparado, doctor? Sí, estoy preparado. Vaya, qué pasada, ¿verdad? Es una pasada. Ese es Dave, Dave Johnson. ¡Hola a todos! Y Carol no tenía pinta de ser de los que se hacen pequeños. Menguer te quita un montón de presión. Y estás cambiando el mundo. ¿La chorrada de salvar el planeta? Sí. Te reduces para salvarte a ti mismo. Vivimos como reyes. Tenemos mejores casas, restaurantes, de mi pastelería favorita hay tres. En Oceolandia sus 52.000 dólares se convierten en 12,5 millones de dólares para vivir mejor de por vida. Vaya. ¿Entienden ustedes que se someterán a un procedimiento médico permanente e irreversible conocido como reducción? ¿Y que sus cuerpos pasarán a tener el 0,0364% de su actual masa y volumen? ¿Nerviosos? Ah, un pelín. Nos vemos allí. Te quiero. ¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? ¡Hola! 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 El mundo pequeño está lleno de cosas que ver. A veces te crees que estás en el mundo normal. Hasta que pasa algo. ¿Pero qué? ¿Y ves que no es así? ¡No es así!